Con Teoma, con Teoma Llegaré, no me rendiré Con Teoma, con Teoma Con Teoma, con Teoma Teoma me dio una misión De curar mi desesperación Mis deudas, mis penas, mi enfermedad Hoy tengo lo que quiero, tengo mi libertad Y yo, vivo sin preocuparme Y yo, brío como diamante Y yo, visto siempre elegante Mirando sin prisa pa'lante Y yo, vivo sin preocuparme Y yo, brío como diamante Y yo, visto siempre elegante Mirando sin prisa pa'lante Y llegaré, no me rendiré Con Teoma, con Teoma Y llegaré, no me rendiré Con Teoma, con Teoma Con Teoma, con Teoma De noche me monto en el BEME Hoy tengo lo que quiero, nadie me detiene Visto siempre elegante Mirando sin prisa Y llegaré, no me rendiré Y llegaré, con Teoma Y llegaré, no me rendiré Y llegaré, no me rendiré Y llegaré, no me rendiré Con Teoma, con Teoma Y llegaré, con Teoma, con Teoma Y llegaré, no me rendiré Y llegaré, no me rendiré Y llegaré, no me rendiré Listo, listo, listo Muy buenas noches con todos Que esto, más personas comprometidas Escuchando algo diferente Para aportar a nuestro diario vivir Y a nuestro crecimiento personal y financiero Pues quiero compartir con ustedes Una frase que me gusta mucho Y es, si no pasa por tu mente Nunca pasará por tu vida Por eso les invito a plasmar Sus sueños, a visualizarlos Y a materializarlos Y bueno, sin más que decir Quiero dar paso a una persona A una gran mujer A una madre empresaria Comprometida por cumplir sus sueños Quien nos acompaña es Sharon ¿Qué nos puedes decir? Un fuerte aplauso virtual, por favor Con el 5555 Hola, hola, buenas noches a todos Qué gusto que estén aquí Les agradezco por conectarse a tiempo Y también por aprovechar este espacio Que es un tiempo para nuestro crecimiento También quiero contarles Estoy muy feliz Porque esta noche vamos a tener Dos temas espectaculares Realmente estoy muy complacida De compartir con Alexandra este espacio Y bueno, hoy con nosotros van a estar Dos empresarios Que nos van a compartir un poco De su experiencia Con nuestra querida empresa Teómano ¿Qué te parece Alexandra Si nos presentas a nuestro primer expositor? Listo, como dice Sharon Tenemos dos grandes expositores A los cuales los admiro muchísimo Y pues voy a presentar a un gran líder Al cual admiro mucho Y aprecio Es padre emprendedor Que viene haciendo varios negocios Con sueños y metas claras Que se levanta temprano Para reinventarse cada día Muy enseñable Y con una actitud de campeón Él es Estuardo Garzón Ayúdenme con un aplauso virtual Por favor Con el 5555 Muchas gracias mi líder Muy buenas noches Qué excelentes Ustedes como siempre Lindísimas Carismáticas Ustedes son un ejemplo a seguir Para usted Muchos respetos Mi líder Alexandra Igual para mi líder Sharon Muchas gracias Y a todos los presentes Muy buenas noches Por estar aquí Escuchando Una excelente presentación De negocios Una magnífica oportunidad Que todos tenemos Bueno mis líderes Para cortar Porque sabemos Que el tiempo Es nuestro peor enemigo Por el momento Mi nombre es Estuardo Garzón Quien es un servidor De todos ustedes Que por primera vez Mi líder y todos ustedes Estoy aquí presente Espero Y voy a dar Todo lo mejor de mí Espero que esta reunión Saquemos El mejor provecho Bueno Vengo de una Por favor mi líder Voy a continuar Con la presentación Vengo de un Negocio tradicional En donde Yo también Estaba Pensaba que Todos los negocios Tradicionales Eran seguros Pero no es así Hubo Un despido Porque trabajaba Una empresa automotriz Una multinacional Entre los cuales Estuve yo De los 360 Trabajadores Pero lo cual Mi enfoque Siempre fue El de emprender Y me compré Una unidad Un carro Y asimismo En la regularización Entré en el proceso Y lo convertí En un taxi En esas carreras Consigo Y veo Unos clientes Frecuentes Que hablaban De las monedas Digitales Que hablaban De negocios Y yo les pregunté ¿Cómo es? ¿Y cómo es? Miren Resulta que Fue una estafa Fui sorprendido Muchas veces Perdí mucho dinero Mi familia También estuvo Ya decepcionada Con esto Pero siempre He tenido Gracias a Dios El respaldo Y lo sigo Manteniendo Hasta ahora Con mi señora Quien está presente Ahora Y no quería Que haga este negocio Hasta que La encontré Y pregunté ¿Cuál puede ser La oportunidad? Con otros amigos Pero gracias a Dios Se me pone En el camino Y me encuentro Y me llama Mi estimada Líder Alexandra Quien me comenta De negocio Y yo no lo quería hacer Y ella tampoco Me avisó Mucho Sino que insistió Que venga A la empresa A conocer Cómo es En realidad Bueno Fui invitado Y me acerqué A las oficinas Estuvimos presentes Me encantó Los productos Tuve una buena Sensación De todas las personas Que estaban ahí Correctas Líderes de verdad Ya había un producto De verdad Y con estos Espectaculares Productos Empecé Empecé yo A hacer Mira mi líder Tu actitud Como lo es Todo en el negocio Por favor Si podemos Retroceder Mi líder Gracias Tu actitud Es todo En tu negocio Mi líder Te has preguntado ¿Por qué Algunas personas Tienen éxito Y otras no? Si crees Que se trata De una cuestión De preparación Fortuna O inteligencia Estás equivocado Aunque Son variables Son importantes El factor fundamental Es tu éxito personal Tu éxito empresarial Depende de tu actitud Frente a la vida Y a la que te rodea Sé positivo Es importante Muy fundamental Tener pensamientos positivos Está comprobado Que personas Con pensamientos positivos Tienden a ser Personas de éxito Mi líder Sonríe Una persona Construye Grandes relaciones Personales Cuando sonríe Da una buena atención A sus clientes Y a su equipo De trabajo Demuestran mucha pasión Tener pasión Y amor Por lo que haces Es muy importante Muy fundamental Esto Te ayudará A seguir Tus logros Con más Determinación Y te convertirán En una fuente De inspiración Para tu equipo De trabajo La siguiente Por favor Mi líder ¿Qué es la actitud? Mira Una excelente pregunta Que puede ser Definida Como una manifestación Un estado De ánimo O bien Como una tendencia A activar De un modo Determinado Las actitudes Se adquieren Las personas Son influidas Por diversas Causas Como relaciones Creencias Y experiencias De cada persona Es por eso Mi líder Que es común Oír términos Como actitud positiva O actitud negativa Que puede determinar El éxito O el fracaso De lo que intenten Realizar La actitud Que tienes Día a día Determina Cómo te sientes Las decisiones Que tomas Y los resultados Que tienes Disfruta De las cosas Inesperadas Debemos Motivar A las personas Que nos rodean Con palabras Y energía positiva Usar el poder De la sonrisa Para relajar El ambiente Tenso Ser amistoso Con las personas Que no conoces Levántate Levántate Luego de caer Sin importar Cuántas veces Hemos caído Valorar las relaciones Personales Igual que las Comodidades Materiales Sé feliz Sé feliz Y ten visión Positiva Del futuro Sé feliz Por el éxito De otras Personas Regala Un cumplido A alguien Cuando haya Hecho Un buen Trabajo Aprende A ser positivo Aún En el medio Del negativismo De otras Personas Dar más De lo que esperas Recibir A cambio Por favor Mi líder La siguiente Espectacular Mi líder Esas Imágenes ¿De dónde Se origina? Mira mi líder Hemos puesto Esta imagen Pero no te voy a hablar De ahí Del cerebro De la mente Consciente Del inconsciente O del cerebro Reptiliano Porque la mente En el cerebro Se origina La actitud Con las enseñanzas De nuestros padres Que nos decían Que nos educaron Con estos conceptos Que en la actualidad Casi ya no funcionan Bueno Funcionan Pero ya no Mucho Para el beneficio De nosotros mismos Funciona Para otros Ejemplo ¿Cómo nos decían? Estudia Para que consigas Un buen empleo Un buen trabajo Trabaja duro Para que tengas Un ascenso Y puedas Ganar más A eso estábamos Acostumbrados Mis líderes A dar nuestro tiempo Por dinero Estar encerrados Ocho Diez horas Dieciséis horas Porque teníamos Las horas de entrada Pero no sabíamos A qué horas Íbamos A salir Pero estamos En una época Donde las cosas Han cambiado Y debemos Aprovechar De la tecnología Y crear Una mente Y una actitud Positiva Ser emprendedores Visionarios Compartir con familiares Y amigos Para que rompan Esos paradigmas Que teníamos En la mente Del que dirán Tengo miedo Eso no es para mí Que el dinero Es malo Todas esas creencias Debemos Desechar De nuestra mente Mi líder Por favor La actitud En varios ámbitos Me falta una Mi líder La anterior Mi líder Que dice ¿Cuál es La actitud? ¿Cuál es Tu actitud? Esta es una Pregunta Mi líder En donde todos Debemos hacernos ¿Cuál es Tu actitud? ¿Es buena? ¿Es positiva? ¿Negativa? Esta pregunta Mis líderes Contestémonos Nosotros mismos Si vamos a presentar Nuestro negocio Con actitud negativa ¿Qué tal si uno de nosotros Vamos a presentar así? Voy a poner un nombre De una poderosa Líder Tal vez De Carlita ¿Qué tal si a ella La vemos Presentando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué has pensado? ¿Qué te pareció? ¿Cierto que es bueno? Ahí te mando Unos dos videos Para que lo analices Luego me llamas O te llamo Con esa actitud No llegamos a nada Mi líder Tenemos que aprender A ser firmes Esta actitud Debemos eliminarla Sacarla de nuestra mente Porque este negocio Es demasiado bueno Para andar Rogando a la gente Pero si nosotros Transmitimos Nuestro negocio Con actitud positiva Con firmeza No tenemos que rogar A nadie Debemos hacer Hacerles tomar en cuenta Que ellos están Perdiendo esta oportunidad Que ahora Por el momento En esta crisis Por afuera No hay nada Que no hay trabajo Que hay mucho desempleo Que en esta pandemia Ha hecho Inclusive Que haya Menos trabajo Para los jóvenes Para profesionales Que en estos momentos Están graduándose Mi líder ¿Qué hacemos Con esa gente Profesional Que ahora Tienen el título Bajo el brazo Y no hay trabajo? Entonces Mis líderes Compartamos No seamos Egoístas Compartamos Este negocio Para que Aprendan A ser Emprendedores Yo estoy Haciendo este Negocio Y me di cuenta Que tener Un negocio Empresarial Podemos Tener Una libertad Financiera Y encontré Esta oportunidad Esta empresa Y a la que Le pongo A todos La disposición ¿Cuál es tu Actitud Frente a las personas Negativas Que te dicen Que es una red Que es una pirámide Que son los mismos Polvitos Que son eso En verdad Todos Ganamos Lo mismo ¿Te has ido A un gimnasio? ¿Quiénes están ahí Con más fuerza? Con más músculos Los mismos Porque así Nos dicen Solo los mismos Ellos ganan ¿Te has ido A la universidad? ¿Quiénes tienen Las mejores calificaciones? Los mismos Porque son Gentes que se dedican Que estudian Entonces ¿Cómo van a ser otros? En el gimnasio Son los que más fuertes Porque ellos Siempre están Practificando Son disciplinados Por eso Mis amigos Debemos Que rodearnos De gente positiva Si queremos Ser mejores Debemos Nosotros también Ser mejores Y mejorar Y compartir La siguiente Por favor La actitud En varios ámbitos Esto Lo diría En la vida Mismo Se puede dar Esto En lo personal ¿Cómo debemos Estar nosotros Personalmente? Siempre mejores Desde que nos levantamos Primero Agradecer A Dios Con una oración Porque nos dio La vida Nos dio Un nuevo amanecer Espectacular Estar con nuestra Familia Con nuestra pareja Con estos hijos En el trabajo Siempre demostrando A nuestro equipo La actitud La honradez El enfoque Que debemos tener En la casa De igual Con presencia Con firmeza Sí Y seguir adelante Demostrando Ese carisma Que uno se tiene Con los amigos Igual Siempre Hay amigos Negativos Hay amigos Positivos De todo Pero tú Debes Ser La diferencia Tú debes Hacer Esa diferencia En el deporte Esto sí es lo que más me gusta Y me encanta En el deporte También tenemos Líderes Con mucha actitud No todos Podemos ser Fuertes No todos pueden ser Capitanes De un solo equipo Eso se lo gana Con actitud Con mucha fe Con mucha confianza ¿Cómo mejorar tu actitud? Mire mi líder Podemos mejorar Primero Agradeciéndote Agradecete tú mismo Agradece al resto De personas Agradece a Dios Rodérate de personas Lee Libros Escucha Audios Que te motiven De desarrollo Personal Y profesional Rodérate de personas Correctas Con resultados Positivos Eso es lo que debemos Hacer Para nosotros Mejorar Nuestra actitud También debemos Compartir Toda la información Pero esta información Que la recibimos Ponerla en la acción Porque si una información Si no la ponemos En la acción No sirve de nada Es pereza Es pobreza Decía un líder ¿Y cómo podemos Mejorar esto? Teniendo una causa Un porqué Ese porqué Puede ser Muchas cosas Mi líder Tener tu propia casa Pero una casa De tus sueños No la que te alcance No la que tú Vas a quedar endeudado Sino una casa De verdad De que tú Lo quieres tener Un auto Aquí Podemos mejorar Ya teniendo un porqué Un enfoque Dar a nuestros hijos Una mejor educación Una mejor escuela Una mejor universidad E enseñarles Desde muy pequeños El emprendimiento Que puede sacarnos De donde estamos Y cambiar Nuestro estilo De vida Recomendaciones Para mejorar Esto Es lo mismo Continuamos Gracias Una de las recomendaciones Mi líder Lo primero De lo primero Dejar De ver Esas noticias Sangrientas Negativas Ahora Con esos políticos Que nos están robando De corrupción Dejemos eso a un lado Vaciemos esto Saquemos Todas esas Permiso Mi líder Esa basura Que tenemos En la cabeza Tal cual está Esta imagen Mi líder Saquemos Toda esa basura Y compartamos Y pongamos Información positiva Nueva información Acorde A la tendencia En que las encontramos Y si tenemos Personas tóxicas También Hagámosle un lado No continuemos Con esa gente Porque ¿Qué vamos a hacer Si seguimos Con gente negativa? No Vamos A salir Y les recomendamos Mis líderes Capacitarnos Estar presentes En todos Los Zoom En reuniones Que puedan hacer Les quiero dar Un ejemplo En esto Mi líder Mire Nosotros hemos visto Y conocemos En el ámbito deportivo A un Messi A un Donaldo Voy a hablar También aquí A un nivel Ecuatoriano Hace un año Mi líder Estábamos felices Porque un ciclista Puso en alto El país Carapaz Un carchense Que como se inició Desde muy niño Tenía su talento Luego sacó Sus habilidades Pero ¿Qué tenían En común? ¿Y qué tienen Hasta ahora? Ronaldo Messi A pesar de ser Ahora ya Famosos Mis líderes Famosos Misionarios Tienen algo Muy en común Un entrenador Un guía A quienes Ellos obedecen Ellos hacen caso De las estrategias Todos los cambios Cómo deben formarse Dónde deben ubicarse Qué es lo que deben hacer Así debemos ser nosotros Mis líderes Y tenemos Excelentes líderes Y debemos ser Enseñables Y nosotros también Hacerles caso Para tener resultados Si ellos lo hacen Siendo ya famosos Siendo millonarios Nosotros también Demos ese paso Esta es una de las Recomendaciones Mis líderes Ser enseñables Y dejarlos guiar Para tener resultados Tal cual Son estos Famosos jugadores Bueno mis líderes Muchas gracias Les agradezco Por su atención Me honro De estar aquí presente Con todos ustedes Muchas gracias Mis líderes Y les dejo Con ustedes Están en su sala Mis líderes Muy bien Gracias don Estuardo Por su tema Estuvo muy interesante A ver Los que están aquí presentes Por favor 555 Para don Estuardo Que se lució Con este tema increíble Porque es verdad Lo que él dice La actitud Lo es Todo Todo Pareciera que no Pero me encantó Lo que dijo él De la sonrisa Siempre hay que sonreír A los clientes A la familia En la casa En todos lados Porque pronunciados No vamos a llegar A nada Entonces Les felicito Don Estuardo Excelente tema Y a continuación Vamos a tener A una mujer Espectacular Tiene algunos años De experiencia En redes de mercadeo Hace un año atrás Se dio la oportunidad Con nuestra empresa Teoma Ella tiene mucho conocimiento En lo que se refiere A crecimiento personal No la conozco mucho Pero sé Que el aporte Que nos va a dar El día de hoy Nos va a servir a todos De entre manos Le agradecemos Que nos comparta Generosamente Su conocimiento Con ustedes Les presento A Elizabeth Hinojosa 555 Para nuestra Siguiente expositora Buenas noches Con todos Qué gusto Vélez Un abrazo A la distancia De esos que siempre Les doy Ya pueden ver La pantalla Sí, sí Estamos bien Listo Yo les voy a compartir Un tema Muchas gracias Sharon Por El reconocimiento Como me dijiste Nos vimos una sola vez Y compartir Un gusto Poder Compartir Y seguir conociéndonos Yo escogí Un tema Super Lindo Lo he preparado Con mucho amor Para ustedes Es un tema Que lo vengo Desarrollando Y estudiando De varios autores Libros Y sobre todo De mi experiencia Personal Sí Este tema Es para ustedes Y se llama El poder De la gratitud ¿Qué es la gratitud? Es una de esas virtudes Que están en la cumbre De los valores Y hábitos Humanos Porque al vivirla Con intensidad Agilizas la sanación De tu sistema Emocional Te reconectas Con tu yo interior O yo espiritual Y logras Grandes Mejoras En la relación Con tus padres Pareja Hijos Amigos Colegas Socios Y sobre todo Contigo mismo La gratitud Es amiga íntima De la humildad Ser humilde Es mantenerte Siempre En la disposición De aprender Y para crecer Es necesario Seguir aprendiendo Siempre Al vivir la gratitud En combinación Con la humildad Comenzarás Un gran Y hermoso Camino Hacia la abundancia Interna Regálate Cinco minutos Para contemplar Con asombro Todo lo que ves A tu alrededor Sal a la exterior Y centra Tu atención En los muchos Milagros Que te rodean Este régimen De reconocimiento Y gratitud Vivido Durante cinco minutos Al día Te ayudará A enfocar Tu vida En el asombro En este momento Mientras Ustedes van Escuchándome Viendo las diapositivas Les invito A que sensibilicen Su corazón A que tomen Una postura Abierta Con el corazón Para que puedan Recibir De la mejor Manera Este tema Ya que va Relacionado A su vida Personal Y profesional No hay éxito Profesional Sin un éxito Personal Cuando te levantes Por la mañana Cuenta tus bendiciones Y piensa En lo precioso Que es el privilegio De estar vivo Respirar Pensar Disfrutar Amar Entonces Haz que ese día Cuente en verdad A partir de hoy Cada vez que Abramos los ojos Demos gracias Por un día más De vida Y agradezcamos Todo lo que tengamos Un humano Se cree muy inteligente Asignándole emociones Positivas A ciertas derivaciones De un evento Y emociones negativas A otras derivaciones Del mismo evento Y no comprende Que detrás De todo evento Está Dios Y el poder De sus decretos Manifestantes Aquí una invitación Aquí una invitación También para que Cada experiencia Cada situación Que nosotros vivamos Sea desde el agradecimiento Desde la gratitud Si un socio Nos dice que sí Gracias Si un socio Nos dice que no Gracias Si un cliente Nos dice que sí Gracias Si hemos vendido Un producto Gracias Si no lo hemos vendido Gracias Gracias Siempre Atrás de cada situación O experiencia Hay algo que aprender Gratitud hacia los padres Este es un tema Súper lindo Muy importante ¿Por qué? Porque la relación Con nuestros padres Es nuestra relación Con todo nuestro entorno Como es la relación Con papá Es la relación Con el dinero Con el trabajo Como es la relación Con mamá De igual manera Como nos relacionamos Con ellos Nos relacionamos Con todos Con nuestros amigos Con nuestra pareja Con nuestro negocio Aquí quiero que cada uno Se tome unos minutos Para poder Conectar Esa gratitud Con nuestros padres Gracias a Dios Todavía tengo la bendición De tener a mis padres Juntos Y gozo De su presencia Las personas Que no los tenemos Pues Imaginemos Una de las grandes Formas de gratitud Que un ser humano Puede experimentar Que le sanan El cuerpo Y la mente Es la gratitud Hacia los padres Es el principal Mandamiento Muchos se sienten Jueces de sus padres Y viven llenos De emociones negativas Hacia ellos Dios Es el universo Lo que ustedes crean Dios no te invitó Al mundo A jugar un rol De juez Hacia tus padres Cuando juzgas Y atacas A tus papás Te atacas Y juzgas A ti mismo Puesto que en esencia Todos somos uno Aquí me voy a detener Un poco Y les voy a compartir Que mi búsqueda En este camino También ha empezado Por una sanación Con mis padres Y también era Cuesa Y juzgaba Muy duramente A mi padre Y a mi madre Por cada una De sus actitudes O comportamientos Y me permitía Cosas muy duras Y feas Y eso obviamente Daño mi corazón Después de muchos años De búsqueda De leer De meterme A seminarios A talleres De empezar De empezar Con este hermoso Ejercicio De la gratitud Hacia mis padres La vida Me ha permitido Conocerles Y conocer Su historia Saber De donde Tiene mi padre Quien es Que hizo Y por qué Actuó De tal o cual Manera Igual mi madre Para mi Ha sido Muy grato Este tiempo De cuarentena Porque He podido Escuchar Sus historias Pero he escuchado Sus historias Desde la empatía Y desde el amor Incondicional Sin ser la jueza Porque como dice Ese rol No me dio Dios Y es un rol Muy pesado Llevar una maleta De juicios Para ayudarme Con esto Y también Para que ustedes Puedan irse ayudando En este tema Cuando no entiendan Por qué Sus padres Actuaron De una u otra manera Pueden Hacer este Mantra O oración Muy poderosa Que dice Si yo hubiera Vivido La experiencia De vida Que él O ella Vivieron Seguramente Yo habría Actuado Igual Que él O ella Esta frase Este mantra Se aplica Para todas Las relaciones Nuestras Para cada Persona Que pensamos Que nos hizo O no Nos hizo Daño Y estemos Apuntándole Con el dedo Entonces Aquí les voy a Robar Tres minutos De honor al tiempo Y que cada uno De ustedes En sus cuadernos Y luego En uno aparte Que hagan Pongan Tres cosas Por las que Ustedes Están agradecidos Con su papá O su mamá Por ejemplo En un tema Que les haya Molestado O que les haya Dolido Pueden poner Gracias papá Porque a través Porque a través De tu dureza Me hiciste Más sensible Gracias papá Porque si tú No me abrazaste Yo aprendí A abrazar Entonces Pueden ir Haciendo Un minuto Para Escribir Escriban Este ejercicio Háganlo Y si no Encuentran Un agradecimiento Que seguro Muchos No encontrarán Simplemente Den gracias Porque gracias A sus padres Ustedes Están aquí Nosotros Estamos aquí El principal Regalo Que ellos Nos dieron Es la vida Y nuestros Padres Somos nuestros Grandes Maestros Y para Todas las mujeres Que estamos En este grupo Quiero compartirles Que la relación Con nuestro padre Es una de las relaciones Más fuertes Y más importantes Porque de acuerdo A todo lo que vimos También buscamos Nuestras parejas Gratitud Hacia los suegros Esto también Me preguntarán Y todo más Sí ¿Por qué? Porque los suegros Son nuestros Segundos padres Lo dice el libro Más leído En este mundo Que es la Biblia Ellos son nuestros Padres Reconocer su enorme Valor en tu vida Y en la de tu Compañero de vida O pareja Por ellos Tu pareja Está viva Incluso por ellos Tienen hijos ¿No? Entiende que muchos No pueden sentir Amor y gratitud Hacia ellos Por muchas circunstancias Experimente este Precioso sentimiento De la gratitud Y expresa Lo primero En tu imaginación Y después Verbalmente Frente a ellos Tu relación Con ellos Empezará a cambiar ¿Sí? Si tienen la oportunidad Igual de tener Sus suegros vivos Y no tienen Una buena relación Simplemente Tráiganlos a su memoria Visualícenlos juntos Y agradezcanles Por la vida De la persona Que tienen a su lado Poco a poco Su relación En gratitud Irá cambiando Mágicamente Si todos los días Ustedes Agradecen Sonrisa Gracias porque Me diste de comer Gracias porque Eres linda Cualquier cosa Van a ver Que ese sentimiento De gratitud Va a traer a su vida Cambios significativos ¿Sí? Gratitud Perdón Y liberación La gratitud Es uno de los Sentimientos Actitudes Hábitos Y herramientas Que conllevan Varias cosas Y encierran El perdón Y la liberación Vamos a hacer Seguro que están Un poco removidos Porque yo estoy removida Ya Vamos a cerrar Todos Un minuto Los ojos Y vamos a hacer Tres respiraciones Pero esta vez Vamos a hacer Las respiraciones Por la boca Abran la boca A lo máximo Así Y llenen De aire Todos sus pulmones Y su espalda Atrás Bien abierta Con la boca Sueltan Sueltan Todo el aire Vamos Nuevamente Respirar Respirar Es liberador Respirar Te oxigena Te libera El perdón Y la gratitud Forman parte Del proceso De manifestación De cualquier deseo Con el primero Limpias tu corazón De lo que no quieres Y con el segundo Llenas de lo que sí quieres Recuerda Que sin perdón Con la culpa En las manos Y sin gratitud Ninguno de tus deseos Ninguno de tus anhelos Tus metas Se van a cumplir Porque tienes un peso Muy grande En la vida La gratitud Es un medio Ideal Para soltarte De personas O situaciones De tu pasado Que quieren atarte Con fuerza O de las cuales Inconscientemente Quieres permanecer Atado Siempre recuerda esto Culpar a alguien Es una forma Baja De mantener Atado A otra persona A ti Pues esta actitud Manifiesta Tu deseo Inconsciente De controlar Todo En este tiempo El más grande Aprendizaje Es Entender Que yo soy La responsable De todo Lo que Me pasa De todo Lo que hago Y lo que digo Por ende Nadie me hace nada Nadie me lastima Sentirte juez Creer que te enviaron A la tierra A cumplir un rol De juez De los demás Es una gran carga Emocional Para tu vida Como lo habíamos visto Con la relación De nuestros padres Dejemos de sentirnos Jueces Y señalar al resto Ese no es nuestro rol En la vida La gratitud Hacia los que Se han distanciado Por el contrario Es una herramienta Amorosa Y poderosa Para despedir Y soltar A las otras personas Respetando Su libre albedrino A nadie Nos enseñaron Que debemos Cerrar ciclos O debemos Dejar partir Pero alegremente Si Alguien de nuestra Que es un tema Muy común En redes De mercadeo Y Una persona Elige irse A otra red Hay que agradecerle Porque gracias A esa persona Estamos en esta red Si un socio mío Decidió Ir a otra red Y buscar Mejores rumbo De horizontes Hay que agradecerle Porque gracias A él Conocí a otra persona Eso es Respetar También El libre albedrío Y soltar Con amor Y cerrar Los ciclos Purificar Los ciclos Que si Ustedes pueden Aplicarlo En varias cosas Con sus exparejas Que también Tienen que sentir Gratitud Infinita Porque gracias A ellos En mi caso Puedo decir Que me he encontrado A mí misma Y he seguido Mi búsqueda Siempre Hay algo bueno Porque agradecer A esas personas Que en algún momento Uno pensó Que le hicieron daño Más bien Son grandes maestros También Y todo Tiene una razón De ser Para nuestro aprendizaje Disfruto de mi presente Desde la paz Con mi pasado Y desde la fe Y confianza Y confianza En mi cuerpo Aquí nuevamente Les invito a que hagan una sola respiración Pero profunda Y se conecten con el presente Con este espacio Con este espacio hermoso Que estamos creando De gratitud De expresión De amor De unidad Es lo único Que tenemos No hay afán Más luego De pronto Tengo que hacer No sé Cualquier cosa Este momento Es el único Si yo siento paz Con este momento único Grandes cosas Bien Si yo siento paz Con mi presente Como dice Desde la paz Con mi pasado Es necesario Hacer las Paces Con tu pasado Es necesario Cerrar Uno a uno Esos círculos Porque son Lastre Que no te dejan avanzar Y muchas veces Te quedas atorado Y tú dices ¿Por qué no me va bien En el negocio? ¿Por qué no traigo socios? ¿Por qué no vendo? Es importante Ya no podemos cambiar El pasado Pero sí podemos Contarnos una nueva historia Sobre el pasado Para crear nuevos circuitos Que nos den gratitud Hacia aquello que pasó Todo lo que has vivido Y lo que estás viviendo Tú decretaste Consciente o inconscientemente O hiciste que sucediera Mediante la secuencia De decisiones Que fuiste tomando En ocasiones No entiendes Por qué te sucede algo Pero a nivel espiritual Todo tiene una razón Y seguramente Grandes lecciones Habrás de aprender De estas vivencias Todo lo que has vivido Es una bendición Y ha tenido que suceder así Hoy tú eres el resultado De tus experiencias Este pensamiento de Oprah Winfrey Me parece No se pronuncia en inglés De la Oprah El perdón El perdón es cuando De corazón Puedes decir Gracias por esa experiencia Ustedes van a sentir Ustedes van a sentir esa liberación Con cualquier persona Cuando físicamente O energéticamente Le traigan a su recuerdo Y le digan Gracias por esa experiencia La gratitud Como hábito Esta herramienta Como les menciono Esta cualidad Esta virtud También requiere Que Le empecemos A dar un motor Un movimiento Y bueno Todos y cada uno De ustedes Son expertos En que cada hábito Se crea A partir de los 21 días Eso lo dice La neurociencia Así que Empecemos Poco a poco A hacer cosas Para expresar Esa gratitud Aunque es ideal Que desarrolles Nuevos hábitos Constructivos Nunca Le impongas A nadie De dudarlo Tan solo Sé ejemplo Vivo De su poder Y efectividad Aquí Muchos Incluyo Peco De querer Imponer Un hábito Que a mí Me sirve Pero me he dado cuenta Como les digo A través de la experiencia De la observación Sobre todo Con los niños Con mis sobrinos Que ellos No hacen lo que les dijo Sino hacen lo que ven Y la gente No hace lo que les dice Sino lo que ven Entonces Primero Soy yo Ejemplo Y por eso Les comparto Esta experiencia De la gratitud Que ya voy Algún tiempo Haciendo De esto Un hábito Y si he tenido Lindos Y mágicos Resultados Incorporar Frases De gratitud En tus meditaciones U oraciones Acostúmbrate A agradecer Por las cosas Sencillas De la vida Incluso Por las inesperadas Y poco a poco Puedes ir Enfocándote En las vivencias Duras Hasta llegar A las más Complejas Y dolorosas Como abandonos Infidelidades Golpes físicos Abuso Desprecios Si aprendes A sentir Gratitud Hacia esos momentos Pronto No serán Interpretados Por tu mente Como experiencias Duras Sino tan solo Como retos Llenos de aprendizaje Generemos En nuestros hogares En nuestra familia Teoma Con nuestros socios Con nuestros Upline Con nuestros amigos El decirle Gracias Por Gracias Javi Por las diapositivas Gracias Javi Por tu llamada Gracias Edwin Por tu abrazo Gracias Carlita Por tu mensaje De igual manera Demos gracias En nuestros hogares Con la persona Que nos levantamos Por ejemplo Gracias Porque me preparaste El desayuno O gracias Porque simplemente Estás aquí Junto a mí Y sintamos De verdad La gratitud En nuestro corazón No vemos Por supuesto Las cosas Por entendido No es obligación Dar de comer A nadie De pronto A las mujeres Que a veces Nos toca O a los hombres Que nos toca Nada Es opuesto Un gesto De gratitud Genera lazos Muy estrechos Agradezcamos Agradezcamos Por ejemplo Estos espacios Que ha creado Carlita Edwin Javi Jesse Que han tomado Siempre la aposta Gracias Por su ejemplo De mi ideas Demos las gracias Y digamos No nos atoremos De gracias En la garganta Digamos Hoy Gracias Por Aquí hay varios ejercicios Que ustedes pueden hacer En honor al tiempo Vamos a hacer Uno De este Para que puedan tener Un ejemplo Y se hace una lista De diez bendiciones De tu vida Por la cual Estés agradecido Escribe Por qué estás agradecido Por cada bendición Relee la lista Mentalmente O en voz alta Cuando llegues Al final De cada uno Di la palabra Mágica Gracias 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 Y siente la gratitud Por esta máxima Con máxima intensidad Vamos a escribir Algo puntual Por lo que estemos Agradecidos Gracias Porque hoy Estoy conectada Al Zoom Y porque puedo Compartir con ustedes Mi experiencia Desde el corazón Al servicio Si Ustedes pueden escribir Y vamos haciendo El ejercicio Cuando tengan listo Levantan la mano El ejercicio El ejercicio El ejercicio El ejercicio El ejercicio El ejercicio ¿Ya tienes Edwin? ¿Ya tienen? Dos. Caldita, ya tienes. Mario. Eduardo. Ya. Listo, ya tengo. Deja bien. Listo, Edwin. Muy bien. Listo, yo también. A ver, a la Eli como se me ha dado tus labios. Es que le abrí para contar. Listo. 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 Ahora sí, bueno, en honor al tiempo esta ha sido una presentación flash. Espero que les haya gustado. Vamos a soltar todo lo que tenemos y vamos a hacer, vamos a sentarnos en una posición recta con la espalda hacia atrás. Los que están así, así todos abiertos. Vamos a poner la espalda recta. Esa frase, ese gracias que ustedes pusieron, lo van a imaginar mentalmente. Se van a poner su mano en el corazón. Sí, vamos a tomar, esta es una nueva respiración que aprendí. Se llama la respiración del yo. Vamos a respirar. Abierta. Ahora, cuando soltemos el aire por la boca, vamos a reír. ¿Listo? Ya. Una, dos, tres. Qué buena. La segunda, cuando respiremos y vayamos soltando y sonriendo, mentalmente van a decir gracias, gracias, gracias. Y van a sentir esa vibración en su corazón que es el órgano más grande, es el órgano magnético, en donde todos sus deseos y anhelos se van a cumplir. Su corazón debe estar abierto y vibrando alto para que todo lo que ustedes quieran, socios nuevos, que sea efectivo el producto, que su red crezca, que tengamos más gente escuchándonos, todo eso se va a crear desde aquí. Entonces vamos a abrir nuevamente la boca. Y decimos gracias, 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 porque tres es el poder creador. Esta presentación es con todo mi amor para ustedes, la he hecho súper corrida, a la velocidad, y me dan dos minutos más. Esta canción les dedico con todo mi amor. Estoy muy agradecida a Javi Luz Uriaga y a Desi, porque son mis patrocinadores, mis aline, mis padres en el negocio. A Edwin, porque gracias a Edwin conocí a mi mentora espiritual, a In, gracias a Fanny que está conectada, que es mi amiga y mi socia. Gracias a cada uno de ustedes, a Carlita, a Lucy que es mi amiga, gracias Lucy por tu sonrisa, gracias a cada uno de ustedes, porque aprendo todos los días y siento en verdad hoy una profunda gratitud. Esta canción es con todo mi amor para ustedes y que la disfruten. Esta canción es con todo mi amor para ustedes y que la disfruten. Esta canción es con todo mi amor para ustedes y que la disfruten, que es mi amor para ustedes y que la disfruten. Pueden bailar. Bailen y hoy día van a cerrar toda su energía y lo que hay. Pueden bailar. Eso. Bailar es lidera. Dan claps, toda la energía que me venden ahorita. Eso. Abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me pilarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Te ve. Ya siempre acorté a costar. Yo quiero un sol. Yo quiero un sol que siempre me acompañe. Hablando siempre de frente. Caminando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar. Saca el dolor afuera. Digo, te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar. Listo. Les agradezco infinitamente de corazón. Gracias a Teoma. Gracias a los productos que tomo cada día. Gracias a este grupo hermoso de socios, de amigos, de familia. Y deseo que las personas que quieran unirse al reto de gratitud se contacten. Créanme que hay grandes cambios cuando uno es agradecido todos los días. Y el lindo de ejercicios para compartir. Muchísimas gracias, Eli. Interesante tema. Me encantó la canción. Hoy día para mí ha sido el día de bailar. También estuve bailando en la mañana. Súper chévere. Te agradecemos mucho por todo lo que has compartido con nosotros ahora. De verdad que me han encantado mucho. Ciertamente nosotros tenemos que conectar con esa energía del agradecimiento. Yo creo que en todo el tiempo que estoy en Teoma yo he aprendido mucho eso. Como que lo había aprendido antes, pero ahora ya lo he ido afianizando. Realmente sí concuerdo contigo en todo lo que has dicho. Mira, Alex, no sé si le quieres decir algo a Elizabeth. Sí, yo quisiera pedirles a todos un fuerte aplauso virtual para estos dos exponentes que nos enseñaron mucho con sus dos temas. Tu actitud lo es todo en el negocio. Y pues el poder de la gratitud es amiga íntima de la humildad. La verdad, dos excelentes temas que me dejaron mucho, mucho aprendizaje. La verdad, quiero que les llenemos de aplausos virtuales. Y pues espero que aprendamos cada uno algo de estos dos temas que nos han explicado nuestros compañeros. Así es. Bueno, entonces queremos agradecer su presencia. Gracias por estar atentos, por estar aquí. Pero en honor al tiempo tenemos que cerrar la reunión por ahora. Muchísimas gracias. Y bueno, los que tienen a la mano, pues hagamos el brindis con Teoma. Saludos a todos. La foto, la foto, la foto, la foto, todas las cámaras. Ay, eso me olvidé. ¡Tres, dos, uno! Muchas gracias. ¡Gracias, Eduardo! ¡Gracias, Eli! ¡Moderosísimo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, abrazo! ¡Una buena noche! ¡Gracias, gracias, buenas noches! ¡Un abrazo a la vibrante para todos! ¡Es un interés! ¡Es un interés! ¡Está hablado hasta! ¡Santénate! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Voy abriendo corintos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido también hay buenos amigos y me llevaré y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Yo quiero un sol que siempre me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar no, 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 no como un río que camina hacia el mar brille, llora y aunque da mucho por andar y aunque en el mundo hay personas tan grises hay otras que no paran de brillar en esta vida que se me termina no quiero ya dejarte de cantar como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar como un río que camina hacia el mar brille, brille, llora y aunque da mucho por andar tu ve como un río que camina hacia el mar ojalá que llueva café en el campo como un río que camina hacia el mar saber que se puede, querer que se pueda sacando todo pa' afuera como un río que camina hacia el mar como un río que camina hacia el mar como un río que camina hacia el mar quisiera ser un pez quisiera ser un pez y no perderme en este mar como un río que camina hacia el mar y a pesar de los errores trataré de estar mejor y en el mar que amén te heat